Gracias por su compañía. En esta época de pandemia muchos nos hemos tenido que reinventar. Y es el caso de los maestros que en esta oportunidad tienen una gran iniciativa. Maestros del municipio del Puente que quedó ubicado en Guarayos precisamente. Miren, los observamos entregando cartilla a sus alumnos. Es un programa de radio para explicarles a sus oyentes que son alumnos del núcleo educativo precisamente Yotau. Es una lección avanzada. La radio Yotau es la emisora que todos los días se están escuchando ahora en este municipio. Los estudiantes para pasar clase en la mañana. Esto en los niveles primarios y en la tarde el nivel secundario. Es una gran iniciativa de verdad valorable para rescatar. Y de esta forma es que los maestros están cumpliendo ahora con su programa de avance. Y vemos ahí la actividad que ahora están realizando los maestros en el municipio de El Puente. con este programa de radio para que también ellos puedan avanzar en cuanto a la educación. Tanto a nivel primario y también secundario. Valoramos mucho esta acción y es por eso que ahora ya estamos en contacto directo con la licenciada Janet. Ella es directora del núcleo educativo Yotau para hablar acerca de la radio escuela. ¿Cómo está Janet? Nicola saluda. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicole. Agradecer por la entrevista. A ustedes, qué gran iniciativa. Valoramos mucho. ¿Cómo es que están avanzando con esto? Cuéntenos. Bueno, ha sido un proceso bastante largo, ya que la formación del docente es de manera presencial. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de dar los primeros videos para ir avanzando y apoyando a nuestros estudiantes. Es en ese sentido de que nuestros mismos estudiantes han visto la manera de apoyarse y apoyarnos nosotros mismos con ellos. Posterior a ello, hemos visto de que el internet, lastimamente, no es tan adecuado acá en la población de Yotau. No tenemos el wifi, no tenemos el wifi, las redes móviles son realmente muy escasas en el tema del internet. Tenemos bajones de la línea en constantes. Es por eso que habíamos visto pertinente utilizar lo que tenemos en mano y es la radio comunitaria de Yotau. Es un pueblo indígena y esta radio comunitaria nos ha servido bastante desde el inicio de lo que ha venido a ser la cuarentena. En el mes de abril, aproximadamente, hemos avanzado apoyando con nuestros estudiantes en el área de matemáticas y lenguaje, que ha sido la primera parte de avance. Comentarles que los maestros no teníamos la formación radial, pero sí, nos hemos ido formando, nos hemos ido acomodando a lo que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestro contexto. Y esto ha servido realmente de que nuestros estudiantes también puedan recibir el apoyo de nosotros, ¿no? y de continuar la educación que por el tema de la pandemia, pues, lastimosamente ha sido detenida. Yanete, es bueno porque lo están intentando, ¿no? Y eso se valora muchísimo. Díganme, por favor, ¿cuántos estudiantes están siendo beneficiados en estos momentos con este programa? Bueno, en el nivel inicial se está trabajando de una manera diferente por el mismo hecho de que los niños necesitan ver, necesitan la guía de sus docentes. El nivel primario y el nivel secundario estaríamos abordando alrededor de unos 600 a 700 estudiantes. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda, tal vez, del Ministerio de Educación? Bueno, las capacitaciones serían ya por parte de nuestra Dirección Departamental de Educación, como también por el Ministerio de Educación, también hemos recibido el apoyo de la Radio IRFA, el apoyo también del Plan Internacional, y el apoyo incondicional de nuestra Honorable Alcaldía Municipal. ¿Hasta cuándo van a seguir, licenciada Yanete, con este programa de Radio Escuelas? Bueno, nosotros continuamos apoyando, continuamos aún más, ya que nuestra labor del docente no simplifica a una educación presencial sí o sí. Nuestra vocación del maestro va mucho más allá. Es en ese sentido de que nosotros vamos a continuar y vamos a continuar. Y que así sea, porque de verdad es un trabajo que valoramos muchísimo. El maestro es una guía en la vida, y aquí queda muy claro, reflejado, en esta labor que ustedes están realizando en el municipio de El Puente, zona de Guarayos, con las radios Escuela. Gracias, licenciada, por conversar con usted. Esta mañana ha sido muy amable y un gusto poder conocerla también, que todo el país la conozca. Que esté muy bien. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Habíamos enviado un video para que, por favor, nos los pongan también y nos podamos compartir el área turística que tenemos acá en Yotau. Y también, de otra manera, también pedir el apoyo a las autoridades correspondientes por el tema de la quemazón que está habiendo bastante aquí en la zona. Es preocupante el humo que está habiendo, entonces también eso nos dificulta para que nuestros niños vayan recibiendo sus cartillitas, vayan continuando la educación. Muy bien, de seguro que sí. Vamos a dar seguimiento a la información porque realmente nos preocupa el ciudadano y lo que ustedes están viviendo también en su municipio. Gracias, licenciada Yanet. Vamos a continuar con más en la revista. Gracias, licenciada Yanet.